Te veo que traes acá todo el flow y te quiero regalar una gorra, una gorrita, ¿sí? Bien sencillo. Estoy aquí con Nando, ahorita la preguntita es... ¿Me puedes decir tres frutas que no lleven la letra A? Piensa, tú puedes. Que no tengan la letra A. Están bien fáciles, cariño. ¿Te puedo decir una? A ver, te digo una. Redondito, peludo. ¿Qué tiene agua adentro? ¿Cómo? La otra empieza con la cara de kilo. ¿Qué, güey? ¿Qué, qué, qué, eso es? Ya tú me estás regalando la otra. No, 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 no. Me estás diciendo dos. Oye, es que yo quiero que te la lleves, hermano, porque yo quiero que la lleves. Bueno, ya nomás te falta una. No tenga la... Esa sí que va a ver. ¿Sí se puede, campeón? ¿Cuál le fue la que dos de ahí? Kiwi y coco. ¿Puedes, viejo? ¿Tú puedes? Pues, ayúdalo, ayúdalo. ¿Qué? ¿Melo? ¿Melo? Ayúdalo. Ayúdalo. Ayúdalo por un momento. Apruébatela, bro. Pruébatela. A ver. Eso es todo. Esa es todo. Acá, unas poses acá chiditas. El hueso. Todo flow. Exacto. ¿Dónde eres? De Cuba. De Cuba. ¿Y qué han sido por acá, carnal? Cambiando. Cambiando. Eso es todo. Muchísimas gracias, carnalito. Suerte, sigue aquí echándole ganillas. Un gustazo, carnalito, eh. Dios te bendiga. ¿Tóquenlo? Sí, carnal. Hernando Rodríguez. Hernando Rodríguez. Ah, qué chido, carnal. Ah, un gustazo, carnal, eh. Ánimo, Dios te bendiga, carnal. Ya está. Ya está. Ánimo. Gracias. Así de fácil, amigos. Acá es fan, fans hasta de Cuba, bro. Ya me quedé sorprendido, en la neta. No, ya ves. Neta, hasta estoy temblando. Él era el que tenía que estar nervioso y él estaba temblando. Sí, la neta, eh. No, pues es que es algo chido, va. Es algo que a veces uno puede lograr con las redes sociales. Que no se imaginan, ¿no? Que no se imaginan. Todo está en la mente, nomás de que se la crean. Eso es todo. Con ese buen consejo nos vamos. Del buen Nando Rodríguez. Síganlo en sus redes sociales. Nando Rodríguez, Cris el de los lentes. Ya se la saben. Ánimo, raza.